Bueno, estamos aquí de vuelta, estamos transmitiendo desde el Hotel Aurola Holiday Inn, acá en San José Centro. Agradecemos profundamente a la administración del hotel por abrirnos las puertas de su casa. Recuerde visitarlos en Facebook también. Y ayer yo le estaba hablando sobre el Salmo veintitrés uno, donde habla que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y yo le decía a usted que yo soy testimonio vivo de que cuando estamos con Dios, nada nos falta. No nos falta el alimento, no nos falta el trabajo, no nos falta la salud. Muchas veces Dios toca áreas de nuestra vida, como diciendo, hola, aquí estoy, ¿verdad? Pero Dios siempre está al control. Yo le decía a usted que para vivir así, de que nada nos falte, hay que buscar de Dios. Y es que el Señor me manda este versículo que quiero compartir hoy con usted, que está en Miqueas, un libro que quizás no es muy, muy leído, y es así. Hombre, oh hombre, así, oh hombre, o sea, nos habla a nosotros. Él te ha declarado lo que es bueno. O sea, volvemos al mismo, al mismo versículo de ayer. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y acá empezamos, oh hombre, él te ha declarado todo lo que es bueno. Y ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar. Misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas seis, ocho, para que usted lo pueda buscar. Qué lindo que es gozar de la buena salud, qué lindo que es gozar de las buenas finanzas, qué lindo que es gozar de una, de una vida en paz. Pero para primero tener eso, la misma palabra de Dios nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué pide Dios de nosotros? Que estemos ahí amando a los demás, que tengamos un corazón sincero y humillado delante de su presencia. ¿Qué es un corazón humillado? Porque de repente la palabra humillado es como chocante. Un corazón humillado es cuando ya el ser humano pasó por todos los procesos, quiso hacerlo bajo sus propias fuerzas, pero al final de la historia nada le salió bien o no encontró esa llenura que uno anda buscando. Y es cuando podemos humillarnos delante de su presencia y decirle, Señor, es que yo no puedo mis fuerzas, con esta situación no puedo, yo te la entrego. Entonces, ahí en Miqueas, el Señor es muy claro y dice, hombre, ¿y qué pide Jehová del hombre? Amar, que sea justo. Hoy día hay una ola de violencia, una ola de estrés. Mire, el corazón nunca nos engaña, el corazón sabe cuándo estamos siendo justos y cuándo estamos siendo injustos. Y quizás usted de repente pueda parecer injusto o injusta para alguien, pero si su corazón estaba tranquilo, usted esté tranquilo con Dios solamente. Porque hoy día la gente es muy manipuladora y quiere siempre hacerle quedar mal a usted. Y en medio de eso, usted tiene que tener los pies sobre la tierra y entender qué es lo que Dios busca de usted. Entonces, tres cositas. Ayer hablamos de que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué rico disfrutar de esos beneficios, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿cómo obtengo eso? Bueno, obtengo eso dándole el primer lugar a Dios. Y hoy en Miqueas, ¿qué nos dice el Señor? Que el Señor siempre nos va a dar todo, pero que vivamos en justicia, que vivamos en amor. Entonces, ¿en qué se resumen los dos versículos de ayer y hoy? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice? Todo. No dice una parte. Yo soy testimonio de eso. Le motivo a que busque del Señor. Él te está esperando para conversar hoy. Vamos a la segunda pausa comercial y seguimos con nuestros compañeros. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!